Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, en este canal está difundiéndose la serie Los Barriga a las 8 de la noche, con mucho éxito. Novela. Es una novela, me corrige una de sus actrices, Rebeca Escribens, que ha venido esta noche y que ha venido además embarazada de tres meses. Un aplauso para ella. Gracias. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Gracias, gracias. Contenta, contenta por muchos motivos, porque estoy esperando, a mi segundo bebé, aunque el primero de bebé ya no tiene nada, no tiene 15 años. ¿Cómo se llama tu hijo? Diego, Diego Antonio. ¿Y ya sabes el sexo del bebé? No, todavía no. ¿Lo quieres saber? Sí, claro que lo quiero saber. Lo quiero saber apenas se pueda. ¿Y en qué momento del embarazo ya se puede precisar con cierta certeza? Ya lo sé, no me voy a sufrir tanto, me han dicho que a los cuatro. Me han dicho que cerca de los cuatro me pueden dar un 95% de probabilidades. O sea, que en un mes puede que lo sepas. Puede que lo sepas, sí. ¿Y qué es lo que más has aprendido de Diego? Porque yo tengo la idea de que uno no necesariamente educa a sus hijos, sino que a veces los hijos lo educan a uno. Ahora me está educando a mí. Mi hijo Diego ha salido todo lo opuesto a mí. Yo soy una persona muy hiperactiva, muy volátil, quizás meto la pata por no pensar, por no detenerme a pensar. En eso estoy aprendiendo todavía. Diego es una persona con mucha paciencia, muy lógico. Es un chico que me sorprende día a día porque sí me enseña. Te pongo un ejemplo. ¿Por ejemplo? Y desde muy chiquito. Yo estoy tratando de corregir la velocidad cuando manejo. No me gusta por ahí. Ah, eres de ir muy rápido. De ir un poquito más rápido de repente, ¿no? Entonces, Diego desde muy chiquito me decía, quizás si bajas la velocidad podrías ahorrar gasolina. Pero desde muy chiquito y ahora la verdad no me lo hice con eso, me lo hice ya más serio. Pero lo más notable de la observación es el quizás. Quizás, claro. Porque el quizás ya es una señal de una inteligencia refinada, ¿no? Aprendo mucho de mi hijo. ¿Sabes por qué? Y eso va para todos los papis y mamis. No hay que negarnos en escucharlos, en tratarlos más allá de que sean niños como seres humanos. Al contrario, yo todas las decisiones importantes de mi vida las someto al arbitraje de mis hijos. No, no todas tampoco. Bueno, no sé, es tu caso. No, yo no. Cuando la madre se enfrenta a la adolescente y empiezan los problemas, ¿quién termina siendo la mala o el diablo? La mamá. Ay, es la mala. Es la mamá. Papá, sálvame de la bruja. Una cosa así, ¿no? La bruja dice Diego. Me dice de bruja, ¿no? Hasta ahí nomás le permito. Bruja. Ah, dejo. Déjalo, déjalo que se desahogue. Sí, sí, sí. Y es la adolescencia. Respeto también su cambio. No es parte. Yo también me acuerdo de... Cualquier chico a los 15 años es rebelde. Hay que respetarlos. Hay que respetarlos. Hay que comenzar por ahí para tener una buena relación. Sí, sí, sí. No le pegues, ¿eh? Nunca le toca... No. Si no vaya más ahorita, va a decir mentirosa. Sí, le ha volteado la cara un par de veces. Sí, pero recién de grande. De chiquito no he tenido nunca la necesidad de hacerlo porque... De grande ya te pareció más justo. No, 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 nunca es justo. Nunca es justo. Bueno, pero te provocó. Obviamente, yo... Obviamente, de impulsiva... También, hay que... Hay momentos... Se levantó la mano y empezó, pero comparecía ballet lo que estaba haciendo. Así, ¿no? No. No me gustaría ser tu hijo. ¿No? No. Creo que me rompería la cara. Me tirarías un azarte cuando te enterarías de todo lo que estoy haciendo. Mejor que seamos así, amigos de televisión. Ah, no. Pero eso no existe. Compañeros de trabajo. Hay buenos compañeros de trabajo. Pero, ¿cómo no existe la... Yo soy amigo de televisión de Jimena. No, 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 pero... Claro, pero porque tienes una relación... Mira... Bueno, la relación que yo tengo con Jimena... Yo no sé qué tan crudo pueda ser lo que te voy a decir, pero... Dímelo crudo, dímelo crudo. Ok, yo... Yo me lo como crudo. Yo creo... Ok, yo creo que... Yo voy al trabajo a trabajar. O sea, que tú no tienes amigas en el trabajo. Yo tengo pocos amigos. Me queda claro que todo lo de tu trabajo te cae mal. No. Nada. Me ha quedado claro eso. Que tú los toleras de mala gana. No, 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 no. Lo que pasa es que la amistad, el concepto de la amistad va mucho más allá, ¿no? La amistad para mí significa compartir otras cosas, ¿no? Tu casa, tus penas, tus alegrías, tus problemas, sentarte a la mesa, compartirlas, conocer a la familia... Es verdad. ...implica mucho más allá. Entonces, yo tengo muy buenos compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Sí. Pero no amigos. Tengo pocos amigos dentro de mi trabajo. Contaditos con los dedos, ¿no? Pocos. Pero muy buenos. Bueno, pero está bien, está bien, está bien. De todas maneras, ¿la pasas bien haciéndonos barriga? Me encanta. Me fascina. Yo voy a mi risoterapia. Cuando voy a trabajar en mi trabajo me da mucha adrenalina, mucha... Bueno, ¿y tu personaje se llama...? Isabela. Isabela. Y acá tenemos una escena de Isabela con Tere, Tere Barriga. Uy, Tere. Ay, qué fuerte. Bueno, un aplauso para ella. La verdad es que ahora entendemos por qué no tienes amigas en el trabajo, ¿no? Se está tratando a la gente un poco rudamente. Rebeca. Isabela es mala. Isabela. Rebeca no. Rebeca es temperamental nomás. Es una persona temperamental. Pero Isabela, cuando quiere ser mala, es mala all the way, ¿no? Es mala, pero profesional. Isabela es una persona mala que busca sus intereses dentro de la historia y que va a hacer siempre sentir mal a Tereza Barriga, que lo hace Claudia. Estupendo, estupendo. Estás muy creíble en esa versión mala de ti. Sí, tú crees. Eres muy real y además, ¿cómo la humillas? La haces llorar. Está llorando de verdad, ¿no? Sí, claro que llora de verdad. Y Claudia tiene esa virtud. Porque ella es gordita de verdad y tú le estás diciendo no entras en esa silla. Pero sí, sí. Es complicado. Pero ¿sabes qué tiene Claudia? Que es una persona que se quiere mucho. Y trabajar con personas seguras de sí misma. Pero no creo que a ti te quiera mucho. No, a Isabela no la quiere. A Rebeca sí. Hemos hecho una... No, pero no se puede hacer esa división o esa cosa que tú eres Isabel y Rebeca. Tú eres una mujer que le está diciendo a ella que es una gorda pestosa. Pero es complicado, es complicado. Entonces ya, ¿cómo te desdobla? Y dice, bueno, una cosa es Isabela y otra es Rebeca. No, es tu cara la que le está diciendo eso. Es complicado entenderlo. Es complicado... Yo por eso no podía ser actor porque yo te contesto. No solamente tú. Me salgo del guío. No solamente tú, sino todos aquí presentes también. No es complicada la gente, las personas que no se dedican a esto, ¿no? Como, pero ¿cómo se pueden besar? Ay, ¿y cómo pueden hacer ese seno? ¿Y cómo no...? Es complicado. Eso. Es complicado entenderlo, pero a mí me gusta mi trabajo y la verdad que lo disfruto mucho. Mucho, mucho. Qué suerte, qué suerte. Bueno, todos estamos deseando que te traiga mucha felicidad ese bebé. ¿Prefirirías que fuera mujer? Desearía con todo el alma que sea mujercita, pero yo ya le he dicho adiósito. Mira, si me mandas mujercita, te prometo, no te molesto en un año. Yo estoy feliz. No solamente voy a comer. ¿Y cómo la llamarías? Por ahí con Diego y Carlos barajamos nombres como Abril, Catalina, por ahí me dicen Cayetana. Todos son muy bonitos. Sí, Antonia. Me gustaría un nombre fuerte. De repente Victoria, como se llamaba mi mamá. Victoria es lindo. Mi madre se llamaba Victoria. Piqui le decía. Y Abril es mejor que Diciembre o que Mayo. Sí, 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 pero con B chica. Bueno, lo que pasa es que hay una cantante Abril de moda. Como Abril, Abril a Ving. Exactamente, por ella. Entonces Diego me recomendó que de repente ese nombre podría ser bueno, ¿no? Es un nombre original. Sí, simpático. Cayetana, me gusta. Bonito. Victoria es un nombre con personalidad. Fuerte, con personalidad. Yo hubiera querido llamarme cualquiera de esos nombres. Sí, sí. Y si nace varón. Pues su padre quiere llamarlo como él, Carlos. Ah, es un padre que tiene una autoestima elevada. Ah, por sí. Es una persona segura de sí misma y es eso precisamente lo que me hizo enamorar de él. Es una persona que se quiere mucho y valora. Eso es muy importante, muy importante. Y me respeta mucho, respeta mi trabajo. No te hubieras podido enamorar de mí entonces. Bueno, ¿por qué no? Porque no tengo autoestima elevada, no tengo nada elevado. Y nunca, si tuviera un hijo hombre, jamás le pondría Jaime porque sentiría que lo estoy condenando a muerte. Tú sabes lo que hay que llamarte Jaime Bailey, mi cocina. Ir al colegio desde chiquito, eres maricón, maricón. No, no, le pondría otro apellido incluso. Y le diría tú, niégame, di que yo no soy tu padre. Por abajo le paso plata y todo, tenemos una relación. Yo le diría tú, di que tu papá es Kuczynski. Un aplauso para ella, por favor. Déjame darte un beso. Muchas gracias. Y un besito a ti. Suerte. Gracias. Ya regresamos.